Muy buenas tardes, mi gente preciosa y hermosa. Dios me los bendiga y les dé los deseos de su corazón. Mi nombre es Betty Almirante. Yo les traigo un poco de todo y quiero darle mucha información sobre seguros, sobre taxes, impuestos, sobre diferentes tipos de temas. Hoy se va a tratar de seguros de carro y casa, pero primero quiero hablarles un poquito de mí. Soy originalmente de Cuba. Salí de Cuba en el 1972 para Miami, Florida, donde estaba nuestra familia. España yo la adoro porque es un país precioso. Llegamos a Miami, a donde está nuestra familia preciosa, parte de ella, y ellos nos recibieron con mucho amor y ahí estuvimos hasta el año 77, donde nos mudamos para este precioso estado de Texas, a quien amo con todo mi corazón. Entonces, en Miami la amo también porque ahí conocí el amor de mi vida, que es mi esposo, que más adelante lo van a conocer. Entonces, de ahí aquí estudié, soy agente de seguro por los últimos 27 años y agente de preparación de taxas. Hago un poquito de todo. Entonces, porque ayudo también un poquito con cosas de migración, como la ciudadanía y cosas así. Pero eso después, en otros otros videos, les voy a hablar de todo eso. Entonces, lo que quiero es que, por favor, se suscriban en la campanita y que me regalen un like. Entonces, para yo seguir haciendo estos videos, para informarles en español, en el idioma que nos gusta, el idioma de nosotros. Entonces, hoy se trata sobre seguros de auto y casa. Entonces, las pólizas de seguro de carros tienen diferentes coberturas. Entonces, hay cosas que si quieres mantener el costo bajo, no necesitas ponerlas enseguida. Y mucho más cuando no has tenido seguro en los últimos seis meses, que no te podemos dar descuento. Entonces, lo que necesitas es poner las coberturas básicas, pero cubriendo tu carro y cubriendo lo tuyo. ¿Me entiendes? Entonces, hoy, por ejemplo, si necesitas una cobertura completa de full coverage, puedes tomar una cobertura básica. Y lo que es la básica, primero voy a explicar la completa y después voy a explicar la básica. La completa es la liability, esa es la primera parte, que cubre contra terceras personas. Y si tú le pegas a un carro, le pegas a un poste, o le pegas, o sea, es propiedad ajena a terceras personas. Entonces, claro que también tienes coberturas para tu carro, en otra cobertura que les voy a explicar ahorita. Entonces, la liability es para terceras personas. Luego está el uninsured, underinsured. Esa cobertura es por si alguien te pega y corre, o te pega y no tienes seguro, o te pega y estás parqueado en un restaurante y sales y, ¡ay, mi carro está chocado! Esa, normalmente, el deducible son 250 dólares. El costo de esa cobertura es un poquito alto. Entonces, esa es una que se puede omitir. Entonces, la siguiente cobertura es Personal Injury Protection y Medical Payment, que es para médico y para daños personal. Esas dos coberturas, el de daños personal, cubre más, pero es un poco más costoso. Entonces, la podemos cambiar para gastos médicos nada más. La de daños personal cubre si, por ejemplo, te chocan y tienes personas en tu carro, cubre el límite. Si tienes 5,000 dólares, bueno, 5,000 dólares para gastos médicos. Si te heriste, si no puedes ir a trabajar, te cubre hasta un porcentaje de tu sueldo en lo que no estás trabajando, hasta el límite que tienes de cobertura por persona. También cubre gastos médicos. Y gastos, por ejemplo, si tienes, si no puedes hacer la yarda de tu casa porque estás herido, entonces tienes que tener... Hola de nuevo. Aquí estoy de regreso. Estábamos explicando la cobertura personal de Personal Injury Protection y de gastos médicos. Entonces, es siempre, si estás tratando de cortar costo, de ponerle el para gastos médicos en vez de la de daños personales. Y entonces ya cuando ya la póliza vaya bajando, entonces puedes seguir añadiendo coberturas. Entonces, la siguiente cobertura es el Comprehensive. Comprehensive es daños a tu auto contra fuego, vandalismo, robo, granizo, inundación, que aquí se da mucho eso de inundación, desgraciadamente. Entonces, eso te lo cubre. Claro, tú eres responsable por el deducible. El deducible puede ser de 250 dólares a mil dólares. Con el deducible más alto, el costo es más bajo. Recuerda siempre. Entonces, ese te cubre. Si un árbol... Vamos a suponer que tú estás de visita en una casa y un árbol se cae. Y esa gente en esa casa no tienen seguro. Entonces, tu Comprehensive cubre ese daño de tu carro. Y también el Collision. El Collision es daños a tu carro con lo que tú choques, con lo que te choquen. Si te chocan y no tienen seguro. Recuerda el Uninsured, que era si te chocaban y no tenías seguro. Eso lo puedes omitir para bajar el costo. Y entonces, de todos modos, tienes el Collision. Cuando tú tienes Comprehensive en Collision, es daños a tu carro. ¿Ok? Lo que pase de choque, de granizo, de fuego, de robo, de todas esas cosas. Entonces, el Collision también tiene un deducible. De 250 a mil dólares. 250 sale más alto que tener mil dólares deducibles. Ese es el costo más bajo. Yo, por ejemplo, siempre tengo mil dólares. Muchas personas dicen, ay, pero mil dólares es mucho. ¿Quién tiene mil dólares? Mucha gente no tenemos mil dólares. Claro que no. Pero muchas de las compañías donde usted lleva su auto a arreglar, trabajan con usted. Trabajan con usted en dejárselo en pagos, en dos pagos, o algo así. depende de dónde lo lleves. ¿Está bien? Lo puedes poner en una tarjeta, puedes, you know, puedes hacer muchas cosas. Pero, si, por ejemplo, la diferencia de tener 250 dólares y mil dólares, son 100 dólares, ¿ok? Más bajo, entonces esos 100 dólares por 12 meses son 1,200 dólares, casi paga la poliza tuya. Entonces eso es lo que quiero que comprendan, porque no es el tener ahí un deducible bajito y pagar esos 100 dólares de más. Si de todos modos, si en un año no tienes nada, no le pasa nada, son 1,200 dólares que regalaste. Entonces eso te puedes ahorrar y esos 1,200 dólares lo metes en una cuenta de ahorro, que eso en otro video lo voy a hablar, para que se acostumbren a ahorrar. Y entonces, si pasa cualquier cosa, ahí tienes los 1,000 dólares, ¿me entiendes? Para dar de deducible, si no los tienes. Entonces también está para cobertura de carro de renta. Si es tu culpa, te ayudan con un carro de renta hasta el límite, hay de 25 dólares por día hasta 30 días, 30 dólares, 40 dólares, depende. Entonces, claro, si es culpa de la otra persona, el seguro de la otra persona es responsable por ese carro de renta para ti. Otra cosa que quería tocar ese tema, cuando tienes un accidente, ¿ok? Hay muchas personas donde primero llaman es al seguro de uno, o sea, de ellos. No, no hagas eso. Llama a tu agente, claro, y notifica lo que tuviste es un accidente. Entonces, ellos te van a aconsejar qué debes hacer. El segundo paso es llamar al seguro de la otra persona. Siempre en los accidentes, toma, número de póliza de la otra persona, número de licencia, fecha de nacimiento, nombre completo. Si puedes obtener una copia de su tarjeta de seguro, muchísimo mejor. Entonces, así y claro, con la policía ahí, siempre, porque después se han dado caso que la persona, ay, no, mira, aquí está mi seguro, intercambiamos seguros y entonces no hay policía y entonces lo que pasa es que cuando vas a llamar al seguro, que ellos llaman a su asegurado, dicen, no, no es mi culpa, ¿entiendes? Entonces, hay mucha maldad allá afuera. Siempre, siempre que llegue la policía, ¿ok? Muchas personas dicen, ay, pero no tengo licencia, ay, pero muchas personas sí, es preferible a veces pagar el ticket de no licencia, pero los daños del carro que esté encubierto. Aunque no tengas licencia, te tienen que pagar los daños de tu carro. Entonces, eso son cositas así. Otra cobertura es servicio de grúa, ¿ok? El costo es bajo, no es caro, y entonces, por eso es que quería hablarles de todo esto. Esto complementa, esto completa, las coberturas para seguros de autos personales. La siguiente cobertura es seguros para casa. Entonces, lo que necesito que sepan siempre es que el seguro para su casa es muy importante porque eso es una de las inversiones más grandes que tenemos. Y entonces, por ejemplo, asegurando su casa, si se rompe una tubería, si los daños de agua de esa tubería, los daños que causó, te los cubren. Entonces, lo que no cubre es la tubería porque la tubería es mantenimiento. Muchas personas confunden la aseguranza de las casas con aseguranza de mantenimiento. La aseguranza de las casas es para daños de la casa, no es para mantenimiento. Si se te rompe el aire acondicionado o algo así o la electricidad, no, eso es mantenimiento, tu responsabilidad. Entonces, que es mía en mi casa y entonces también, pero todo lo que, si la tubería se rompe o el calentador de agua se rompe, el daño del liqueo de agua y todo, si te dañaron las paredes o el piso o otras cosas o muebles, sí, sí te lo cubre. Aquí está mi perrito, Willy. Y entonces, esas cosas sí te cubre. Te cubre la estructura de tu casa, te cubre las cosas de adentro de tu casa, tus muebles, las cosas personales, personal property, es muebles, ropas, joyería, maquillaje, computadoras, de todo, de todo lo que tú puedes ver en tu casa. también cubre si tienes una pipa que se rompió y en la cocina se te llenó de agua y los gabinetes se te echaron a perder, cubre eso también, cubre la alfombra y cosas así. Entonces, esas son las coberturas de tu casa y muchas personas cuando les ponen coberturas de las cosas personales, dicen, ay, eso es mucho, yo no tengo tanto en mi casa. No, señores, no hagan eso. Lo que pasa es que ahorita, vamos a suponer que tienen 50 mil dólares de cosas de la casa, pero en un año o en seis meses compraron que la televisión que les costó 1,200 dólares, que la computadora, que esto, que aquello, cuando vienen a ver tienen 100 mil dólares de cosas de la casa. Parece que no, pero sí, porque acuérdate que es cosas, todo lo que esté adentro de la casa, las puertas, ¿ok? Los gabinetes, la alfombra, todas esas cosas. Entonces, siempre tengan en la mente antes de decirle a su agente, ay, no, pero eso es mucho, decir, no, yo quiero estar suficientemente cubierta. Entonces, ahorita voy a explicar para que también tiene gastos médicos y gastos de liability. en las coberturas de los seguros de la casa. Entonces, un momentico y ahorita regreso. Aquí estoy de regreso, mi linda gente y preciosa. Entonces, la siguiente cobertura de las casas es para gastos médicos y liability. Ok, la liability es, es, los cubre a ustedes si hay una demanda en su contra. Vamos a suponer que estás regando tus plantas allá afuera, en tu yarda, muy tranquila, disfrutando, que a mí me encanta eso también, la jardinería y plantar mis florecitas y todas esas cosas tan bellas y hermosas que Dios nos dio. Entonces, estás allá afuera regando tus plantas y suena tu teléfono de la casa, que casi nadie ya tiene teléfono de la casa. Tenemos celular y lo tenemos siempre con nosotros. Entonces, suena el teléfono y tú entras, dejas la manguera en la yarda. Entonces, hay unos niños jugando afuera, el niño corre en tu yarda, pum, se cae, se enreda el pie con la manguera y pum, se cae, se quebró el piecito o se quebró el bracito. Entonces, ahí vienen los padres, oiga que mira que el niño, nunca pienses, ok, que porque se metieron en tu propiedad no tienes que cubrir. Sí, están en tu propiedad y tú eres tu responsabilidad. Ahí entra el seguro de la casa. Gracias a Dios. La liability. La liability es daños de demandas. Entonces, el gasto médico es, aquí tenemos que siempre es de mil dólares a cinco mil dólares, depende, si tienes una alberca lo subes para que sea más más cobertura, pero normalmente son mil dólares. Ok, no, no hay problema, lleve a su niño al hospital, nosotros cubrimos hasta mil dólares de gastos médicos y si es más, nos dicen. Entonces, vamos a suponer, oh my God, entonces lo llevaron al hospital y fueron doce mil dólares. Ok, tú tienes mil dólares nada más de cobertura médica. Entonces, esa cobertura se la mandan al médico y entonces ahí entra la liability. La liability es, te cubre de cien mil dólares a quinientos mil dólares. normalmente en las coberturas que no tienen albercas o piscinas se les pone trescientos mil dólares, o sea, tienes trescientos mil dólares en caso de una demanda. Entonces, ellos te tienen que demandar para la diferencia de los mil dólares de gastos médicos a diez mil. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy bueno y muy importante que tengas las coberturas adecuadas. muy importante, señores. Dios nos dio la sabiduría para nosotros indagar y proteger nuestras cosas. Sí es bueno orar para nuestra protección y, claro, yo todos los días cubro a mis hijos, cubro mi hogar, mi matrimonio, mi esposo, los cubro con la sangre preciosa de Jesucristo. Y entonces, y los bendigo, pero también Dios nos da la sabiduría para poder indagar y comprar seguros de casa, seguros de carro, para proteger las bendiciones que Él nos da. Entonces, eso es lo que quería hablarles hoy. Si tienen una piscina o alberca, es muy importante, por favor, que tengan la liability en 500,000 y los gastos médicos en 5,000. Si no se puede, entonces pónganlo en 1,000 los gastos médicos y 300,000 la liability. La otra cobertura es loss of use. El loss of use es si su casa ni que Dios lo quiera se quema y tienen que mudarse a otra casa en lo que están reparando su hogar y pagar la renta. El loss of use normalmente es 10% de la cobertura de dwelling y eso cubre eso. Entonces, loss of assessment, esa es si tienes un condominio townhouse, te cubre parte de las cosas de afuera del edificio. Ok, y ahora voy a hablar de el deducible en unos momentos. Gracias. Ahorita vuelvo. Hola, mi gente preciosa y bella y hermosa. Dios me las bendiga. Entonces, lo que necesito ahora es explicarles los deducibles del seguro de la casa. Hay dos deducibles. El deducible class one, clase uno, que se cubre contra huracán, tornado, huracán, tornado, ciclón, cosas así. Entonces, el deducible normalmente ahí es 2% para que el costo sea bajo porque si le pones el 1%, sí te va a salir más cara la póliza. El deducible es menos y es menos si tienes un incidente. Pero si te quieres ahorrar, ponlo en 2%. Entonces, es el 2% de la cantidad que tienes cubierta la casa en dwelling. ¿Ok? Dwelling amount es el 2%. Si el dwelling amount son 300,000 dólares, la cobertura de tu casa, el 2% son 6,000 dólares. Tú eres responsable de los 6,000 dólares, de los primeros 6,000 dólares. Entonces, ya sabes que si el daño es menos de los 6,000, ni llames a tu aseguranza. Trata de resolverlo tú mismo porque quieres que el costo esté bajo. Ahora, si tienes 1,000, 1%, entonces, sí, porque son 3,000 dólares. Entonces, si el daño son 5,000, 6,000, sí vale la pena llamar a tu aseguranza. Entonces, el segundo deducible es clase 2. Clase 2. Esa es contra fuego, granizo, vandalismo, robo. Si se cae un árbol a tu casa, un árbol de esos viejos grandes de hace mucho tiempo, se cae a tu casa en el techo y pum, te daña el techo. Ay, Dios. Entonces, ese tú eres responsable de los, el primero 1% o 2%. Muchas personas tienen hasta el 3%, pero las compañías de mortgage, los bancos que prestan dinero para comprar tu casa, el más alto que te permite es el 2%. Entonces, después de eso, ¿ok? Se agregan endorsement, que son respaldos, coberturas extras, como joyería, ¿ok? Joyería, normalmente, vienen con 500 dólares. Eso es automáticamente. Pero, si tú quieres, puedes subirlo, 1,500. Entonces, subes 1,500 más los 500 son 2,000 dólares. Subes a 2,500. Si subes 2,500 más los 500 que viene con la póliza son 3,000 dólares y cosas así. Entonces, otra cosa que quiero decirles, de las cosas personales, el 10% cubre fuera de tu casa. Vamos a suponer que tú andas con tu laptop, con tu computadora. Tu hijo está en college con la computadora. Alguien se la roba. La computadora costó 5,000 dólares. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tú tienes en tu casa asegurado? 300,000 dólares. Y las cosas personales las tienes por 100,000. ¿Ok? 100,000. El 10% son 10,000 dólares. Entonces, está cubierta esa computadora de 5,000. La compañía te paga esa computadora el dinero. Entonces, cosas de afuera de tu casa te cubre el 10%. Eso es una cobertura que muy pocas personas saben que tienen. Otras la aprovechan y eso es ahí donde empiezan los seguros a subir y las personas empiezan a decir, ay, ¿por qué el seguro sube? Ay, pero el seguro es que subió mucho. Bueno, señores, es porque las personas a veces, desgraciadamente, no quiero ofender a nadie, pero aprovechan. Entonces, el seguro es para cuando lo necesites de verdad. Cuando algo que te pasó en tu casa, llegas de vacaciones, ay, la tubería se rompió, mira cómo esto está lleno de agua. Ahí es donde llamas a tu seguro. ¿Ok? Bueno, los amo mucho. En otros videos, por favor, voy a dar mucha información, un poco de todo. No se olviden, Betty Almirante, un poco de todo y suscríbanse y denme un like, por favor. Se los suplico. Gracias, los amo. Dios los bendiga.